En la nueva economía también habrá la economía azul, que es la economía relacionada evidentemente con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el medio natural de lo que suponen los mares y los océanos, pero también el aprovechamiento sobre este medio. Por lo tanto, todo lo relacionado con la náutica y evidentemente detrás de esta economía azul debe haber formación, debe haber innovación y todo debe estar orientado a añadir valor a lo que hacemos en los puertos y en el litoral del país. ¿Qué es la economía azul? No puede haber avance en la sociedad y por lo tanto todos debemos estar alineados con esta voluntad de formación de base, pero también continua. En el puerto estamos muy comprometidos con la formación de las personas que se van a dedicar a la logística, a la náutica, en definitiva a la economía azul. BINU es un evento espectacular y muy especial porque nació en un momento muy complicado, nació en un momento de pandemia, supo encontrar la clave para desarrollarse, que es precisamente este entorno telemático, ahora afortunadamente exmixto y es en este contexto en el que nos encontramos, profesionales y personas que representamos a diversos sectores, instituciones, empresas privadas, empresas públicas y desde esa interrelación, desde esta empatía, hacemos avanzar las claves para la economía, que quiere decir en definitiva las claves para la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!